hola qué tal cómo están bueno pues el día de hoy les voy a enseñar cómo me pongo mis uñas yo uso de estas uñas de estos que compran en dolar que ya se les ha enseñado en un haul y les voy a enseñar cómo es que yo me las pongo mi manera de ponérmelas no es que sea la manera correcta o la incorrecta es mi manera de ponérmelas y lo que yo ocupo para ponerme mis uñas es pues primeramente como tengo aquí un test de 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 un esmalte que me provee uso mi acetona uso unos unas almohadillas para la acetona uso este pues yo le llamo bisturí pero es unas como una espátula estas para empujarme la cutícula y una lima de uñas para ajustar el tamaño de las uñas postizas obviamente mis uñas postizas en este caso yo escogí estas de color de color azul tengo muchas uñas muchos modelos en otro en otro vídeo les voy a mostrar mi mi kit que tengo para uñas y mi colección mi colección de uñas que tengo pero ahorita vamos a enfocar solamente en cómo me las pongo y cómo me las retiro sí y también uso obviamente el pegamento para mis uñas y pues vamos a empezar lo primero que tengo que hacer es yo lo que hago es a medirme las uñas en este caso la uña tiene una parte más plana y esta parte más redonda está esta redonda es la que yo siempre pongo hacia el lado de la cutícula por la forma de la del crecimiento entonces esta es la que más para que no se vea tan falsa entonces esta es la que siempre pongo siempre checo que que la uña quede justo que no que no quede salida por ejemplo en este caso se ve como como salida entonces la tengo que elijar un poquito de un extremo y la voy lijando porque de a poquito en poquito me la voy probando para no pasarme porque este juego de uñas hay juegos de uñas que traen 20 uñas en este caso nada más trae trae 12 y solamente trae 22 de la uña del pulgar entonces no no hay muy no hay mucha oportunidad de que te equivoques porque si le echas a perder pues ya no ya no se va de bonita entonces hay que hay que ser muy cuidadosos a la hora de lijar para que no nos pasemos ya la dije de aquí me la tengo que probar también cuidando de que no se pierda la forma de la uña si la fijamos hay que darle redondear la del extremo aquí me la pruebo y todavía le falta así de acá se sobra bastante si se dan cuenta entonces la tengo que elijar hasta que embone correctamente estas este modelo de uñas es muy pequeño me gusta mucho porque porque es este pequeño y no me estorba pero tengo uñas que son tipo almendra y tengo uñas que son tipo estileto entonces tengo de varias pero estos me gustan porque son más cómodas de traerlas y estas uñas en general me duran aproximadamente un poquito más de una semana haciendo mis mis labores normales de todos los días me duran una semana y si se me empiezan a gastar las tengo que limpiarles limpio limado miren y me la voy probando les decía que si se empieza a gastar lo que hago es que la raspo le quito el brillo y me las pinto de un con un barniz de uñas normal para emparejar el diseño aquí lo que estoy haciendo es ir limando e ir probando aquí todavía les sobra un poquito de este lado entonces hay que estar si es un poquito laborioso chicas pero vale la pena para que no se vean falsas y de hecho hay veces que que me las chulean en la calle porque en realidad no se ven falsas entonces a pesar de que la uña es económica el kit es económico pues sabiéndose lo poner pues no lo parece tanto verdad entonces más o menos aquí espero que estén apreciando bien como la como le estoy dando la forma si se dan cuenta aquí la voy a hacer muy plana entonces lo que yo tengo que hacer es irle dando la forma redondeada ahora si les gusta cuadrada pues obviamente la alijan la alijan y le dan la forma cuadrada la limpiamos la vamos a limpiar con un algodoncillo yo no acostumo a limpiarla con algodoncito pero para no ponerles ahí la toalla y la voy probando esta ya casi está chicas ya casi está y trato de limar las de un lado y de otro para que no se no se al hora de ir limando no se vea más parejo de este lado que del otro entonces voy limando un poquito de un lado y un poquito del otro si la lima no tiene que ser especial yo uso estas sencillas que son para rebajar en la uña no uso lima gruesa de acril de para acrílico porque como el material esto es muy delgado entonces si yo uso una lima muy gruesa se va a comer la uña rapidísimo y no voy a tener el control de limado entonces yo uso una una lima común y corriente ya para otro tipo de trabajo pues ya se usa la otra lima miren esta ya quedó ya está como a mí me gusta al ancho de mi uña ya sólo falta darle un poquito de redondeado acá y ahorita les voy a decir cómo yo las acomodo para no con no revolverlas porque me he dado cuenta chicas que nuestras uñas son diferentes una de otra y entonces yo las voy acomodando así y esta va a ser mi mano izquierda y ahorita acomodo de este lado en orden las de la mano derecha así vamos a continuar chicas voy a seguir con el dedo índice voy a agarrar una de las que vienen de acá que son de acento si lleva un poco de trabajo chicas la verdad yo me tardo como como una hora en ponérmelas pero me gusta se las pueden poner así para para una emergencia de así de de una fiesta se las pueden poner así se las quitan miren esta quedó perfecta la vamos a poner acá porque es la que sigue de manera sucesiva no vamos a buscar una que sea azul para que no se vean dos juntas de acento vamos a escoger esta esta le sobra mucho lo tendría que limar mucho mucho entonces vamos a pues yo creo que vamos a tener que corregir esta esta es la del dedo anular entonces vamos a emparejarla y vamos a darle una emparejadita del otro lado para que no se vea tan tan rara yo sé que hay muchas maneras de ponerse las uñas chicas hay chicas que no se toman este la molestia o se evitan la fatiga de estar limando este se las ponen y rápido de este yo no yo la verdad si me gusta estar haciendo esto porque me gusta hacerlo chicas porque me gusta estarle dando su tiempo a la al a esto yo sé que esto es barato y y ya nada más es de ponerlo ya pero pues a mí me gusta hacerlo y por eso es que les muestro mi método miren esta ya quedó y vamos con la que sigue si se dan cuenta y voy siguiendo la la secuencia vamos con el dedo anular aquí ya está lista mi mano izquierda vamos con la mano derecha chicas estas limas son bien me gusta el diseño yo de hecho las coleccionaba ahorita ya no las he comprado no las colecciono pero estas limas son bien económicas hoy se dan cuenta cuando limo pues sale el pico de acá y sale el pico de acá este piquito hay que procurar limarse a los chicas y emparejarlo estas uñas las compro en el dólar tri chicas entonces no crean que son finas hay unas uñas que he visto que quiero comprar que se llaman kiss marca kiss las venden en walmart y las venden en target pero no las he comprado porque tengo demasiadas vamos a probar las chicas para no pasarnos con el limado y que se vea y echar a perder la uña es en este y le falta muchísimo chicas miren lo finas que son estas limas que ya se está levantando la lima les digo chicas son 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 este económicas estas limas bueno pues ya tenemos las uñas estas que me sobraron chicas yo no las voto porque porque no me da no cuando se me caen casi nunca se me caen así solas yo me las quito porque ya se me empiezan a descarapelar o porque se me está despegando una y ya para no tenérmelas que pegar entonces yo no me la yo no me las volo yo no me pongo estas lo que estoy pensando hacer con estas es armar otro kit y pintarlo o decorarlo porque tengo unos stickers para uñas entonces los voy borrando ahí y aquí las tengo y aparte para ver las tengo también para ver qué modelo es el que ya usé y que ya no tengo en mi colección y cuando llegue a la tienda reponerlo entonces y por ejemplo de aquí el que más me gustó fuera este este modelo me encantó y este modelo de aquí este a rayas estaba muy padre esto es no tanto pero esto sí entonces por eso los tengo aquí así en un blister y bueno esta blister lo voy a reservar porque me puede servir para algo bueno ahora vamos a trabajar lo que es la uña chicas que voy a hacer primero a despintarme yo tengo este dispensador que es muy económico chicas este lo encuentran en cualquier parte en cualquier distribuidora de hecho en walmart este venden la acetona o el quitasmalte creo lo venden ya en este dispensador lo pueden comprar y ya lo guardan y como les digo yo uso acetona pura entonces es para mí es rapidísimo quitarme la el esmalte yo lo tengo así marcado con esto porque tengo otro dispensador igual que tengo con agua micelar entonces para no ponerme el agua la acetona en la cara o equivocarme como es es muy parecido el creo que es igual el color no recuerdo entonces por eso lo tengo así marcado ya sé que el de la el de la mariposa es acetona bueno aquí si se dan cuenta chica mi uña está un poquito desgastada porque yo traía uñas de acrílico entonces ahorita tiene como una semana que no me puse nada porque las deje descansar sí y lo que voy a hacer es elijar un poquito en la uña para que se abrir el poro y que el pegamento adhiera bien bien si yo la pongo así como está este si va a pegar pero no no pega igual entonces lo que voy a hacer ahorita es empujar la cutícula y abrir un poquito un poquito el poro no se corta la cutícula no la vayan a cortar porque si la cortan corren el riesgo de que como se queda abierto queda una herida abierta chicas entonces como no va a tener oxigenación la uña porque le vamos a poner el pegamento se infecte entonces no les recomiendo no les recomiendo para nada que la vayan a cortar solamente empujenla porque porque las empujen bueno cuando ustedes la empujen tarda aproximadamente como 15 minutos en subir la cutícula otra vez a su a su posición entonces para cuando esto pase ustedes ya pegaron su uña entonces la cutícula va a montarse sobre la uña postiza y así ya no se va a ver falsas yo lo que hago es que la empujó y como tarda en la piel en volver a tomar su lugar de la cutícula yo en ese tiempo yo aprovecho y la y la pegó la uña y ya cuando ya regresa a su lugar se monta sobre la uña postiza y ya al empujar la cutícula también sale mucha célula muerta como pueden ver y jito me lo voy a cortar y después que me lo corte me tengo que pasar un poquito de acetona para que para que no se me vaya a infectar porque como voy a dejar el pegamento no voy a cortar todos ni me voy a hacer una manicura porque no no puedo dejar heridas abiertas entonces solamente es este pellejito se va uno a cortar los puros pellejitos chicas de los extremos si se dan cuenta está esta uña está bien porosa chicas aquí se ve bien porosa porque esta uña la tenía yo cuando tenía todas con acril no me quise poner enseguida las uñas porque quise que respirara un poquito la la superficie de la uña bueno ya está vamos a hacer una mano y les voy a decir cómo me la voy pegando ok esta es mi mano izquierda chicas no sé cómo lo vean ahí en cámara pero esta es mi mano izquierda entonces vamos a agarrar el conjunto de uñas de la mano izquierda aquí ya la tengo acomodada en la en la forma de mi mano y voy a usar mi pegamento aquí lo que voy a hacer chicas no voy a poner el pegamento en la uña porque luego se 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 derrama por toda la uña y como no toda la uña va pegada a mi uña natural va a quedar va a quedar un espacio con pegamento se va a cristalizar y se va a ver feo el acabado entonces lo que hago es que voy a poner el pegamento sobre mi uña y con el mismo la misma punta del pegamento lo voy a esparcir y se salga sobre miren qué bonita quedó la mano se ve muy padre chicas entonces vamos a hacer la otra rápidamente ok chicas bueno este es el resultado de mis uñas del día de hoy espero que les haya gustado este pequeño tutorial no soy experta en uñas no soy manicurista ni soy este técnica en uñas de acrílico ni mucho menos simplemente es mi manera que que yo empleo para ponerme mis uñas este pues de este tipo postizas mis uñas este provisionales esta es mi técnica la técnica que uso chicas la ido un poquito depurando perfeccionando tiene como un poquito menos de un año que empecé a usar este tipo de uñas y la verdad yo antes era muy era muy pues muy escéptica porque yo decía que se me iban a infectar que se me iban a llenar de hongo la uña y pues no chicas hay que saberle aplicársela y estas esta es mi manera de ponérmelas espero que les haya gustado el vídeo espero que les sirva de algo pues mis consejos mis recomendaciones y pues yo sé que hay este muchos vídeos en youtube de cómo ponerse estas tipo este tipo de uñas pero bueno yo quise hacer el mío y para mis seguidoras y para las que hayan llegado a este canal pues espero les haya gustado espero que se suscriban y si se suscriben por favor activen la campanita para que youtube les des más de notificaciones cuando suba vídeo vídeo nuevo los martes y los jueves chicas este a las 5 de la tarde aquí las espero chicas y nos vemos hasta el próximo vídeo bye